Si Kamehameha es Onda Vital, ¿por qué no podrían ponerle a Machine Man Máquina Vital? ¿Por qué no? Y en Latinoamérica a Luke Skywalker, ¿por qué no llamarlo Lucas Trotacielos? Ahora ríense, ahora ríense. Trotacielos. Oh, ese que nunca lo he visto, ese es Onda Vital. Ese Onda Vital nunca lo hice, ¿verdad? ¡Puta cómico! ¡Puta ambulante es este huevón! ¡Dale un premio! Este video llega gracias a los 20.000 likes en un día que ustedes otorgaron a mi video 6 doblajes de ¿Acaso te refieres a Krillin? Es por esos 20.000 likes que les traigo los mejores, peores doblajes y traducciones latinos y en español de España. Vamos a reírnos de ambos lados del charco, vamos a encarnar la vergüenza propia y la vergüenza ajena, vamos a hacer una catarsis todos tomados de la... Ok, también se va a burlar de nosotros, ¿eh? Vale, vale. Manos, y veamos los bugs y los glitches de estos doblajes. Para este video me ha ayudado de trabajos de recopilación de los canales RPnetty, Anime Otoco y cualquier otro canal. Esperan, yo entiendo de que traducir y adaptar puede ser un dolor de cabeza. No se trata solamente de traducir al pie de la letra. Pero hay casos que son complicados por tratarse de jergas, o hasta palabras inventadas. Y ese es el caso de Rick and Morty. Los que han visto esta serie recordarán esa canción que ellos llamaron... God. Rick and Morty God, weón. Rick and Morty God, weón. ¿A quién le gusta Rick and Morty en el chat? Dígame para darnos unos buenos besotes, weón. Así de rico. Get Schwifty. Oh, yeah. You gotta get Schwifty. Nah, esa voz. You gotta get Schwifty in here. Schwifty es una jerga que inventaron en esa serie y según los usuarios de un foro, que no me importa porque visito un montón de páginas así que no me acuerdo, por ahí dijeron de que significa algo así como pasar un buen rato. Y en latino, que no tiene traducción alguna si lo pones en el Google Translate, ¿qué le pusieron en latino? ¿Qué palabra le pusieron en latino? Bueno pues... Oh, sí, monte ricoso, monte ricoso aquí. Hora de ser ricoso. ¡Ricoso, verdad, no? Así es, ricoso. No estamos en Portugal, no, pero le pusieron ricoso. Bueno, ¿y en España qué le pusieron entonces? Oh, sí, pongámonos cerdis, pongámonos cerdis, sí, pongámonos cerdis. Cerdis, brother, cerdis, cerdis, pongámonos cerdis. Prefiero el ricoso que cerdis, weón, a la firme. Prefiero el ricoso que cerdis, weón. Es un meme esta weón, es un meme. Puedes poner un texto arriba tipo, como cuando dos gordos salen del salón al recreo y a comprar comida chatarra. ¡Pongámonos cerdis, pongámonos cerdis, sí! O como cuando aguantaste la dieta por dos semanas y la rompes con una sachipapa. ¡Pongámonos cerdis! En los comentarios dígame por favor, ¿qué palabra hubieran puesto ustedes para reemplazar a Schwifty? Yo hubiera puesto, miren, como es una jerga bien rara, yo hubiera combinado dos jergas latinoamericanas. ¿Por qué no? Yo hubiera puesto Chido, que es de México, y Piola, que es de Argentina, si no me equivoco. Y combinado sale Chidola, Chidola. Oh, sí, Ponte Chidola. Ponte Chidola, sí. Funciona, weón, funciona. Esa va a ser una nueva jerga aquí en el canal. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ponte Chidola. Ya van a salir las camisetas con Ponte Chidola. ¿Gol? ¿Gol? ¿Imbécil? Pensé que decía God. ¡Qué chuche Chidola! ¡Oh, sí! ¡Pongámonos cricos! ¡Oy, mentiroso de mierda! ¡No mientas! ¡Oy, bánealo al huevón que diga gol! ¡Bánealo! Si no ha sido gol, lo banea, ¿ya? Si no ha sido gol, lo banea, ¿ya? ¡Pendejos! ¡Pendejos! Chidola. Esto me recuerda también a otra palabra en la serie David Banteori. Una palabra que es inventada también ahí. Y es Bazinga. 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 David Banteori, piola, piola. También está bien. Esto también es bacán, ¿eh? También es bacán. Bazinga. Y pues en latino le pusieron Bacilon. Bacilon. Y ahí yo puedo inventar otra de mis clásicas bromas. Bacilon. Aunque afortunadamente después llegaron a corregir ese error. Bazinga. Bazinga. Y en España, adivinen qué le pusieron en España. Sash en toda la boca. ¿Para qué? Sash en toda la boca. Sash en toda la boca. Sash en toda la boca es el que le dieron a España esta vez. Otanca. Qué pendejos. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, pues errores hay bastante. Tanto para él. Sash en toda la boca. Este lado como para el otro. Ahora sí, amigos y amigas. Seleccionando entre tan... ¿Qué se me ha gustado? Cuando diga algo pendejo o alguien le acabe... Sash en toda la boca. Tanta pendejada. Las traducciones más voladas que pude encontrar en internet son muchísimas. Pero con pinza he agarrado las que más me gustaron. Las que por lo menos se usaron una sonrisa en mi rostro. Todos ya conocemos los clásicos en latino. Aguja dinámica. Él es otro nuevo miembro. Se llama Aguja dinámica. Hola, muñeca. Llámame masacre. Jajajajajaja. ¿A mí? ¡Masacre! Llámame masacre. ¡No quiero espantarte! ¿En España cómo lo llamaron? A ver... Mercenario Bocas... ¿Es en serio? Mercenario Bocasas. ¿Qué es esto? Que alguien de España por favor me confirme. Eso es en... Es de verdad. Es de verdad. Con estas traducciones esto va a ser... A Deadpool mercenario Bocas... O están cagados, huevón. Fueron duelo a muerte con cuchillos. Será duelo a muerte con cuchillos. Latinoamérica y España, por lo visto, cojean con la misma pierna Y nos hemos burlado de España bastante, sobre todo por Dragon Ball Z Llamado a los bomberos, la tierra va a explotar Y es que muchas líneas de Dragon Ball Z en España no tienen ningún maldito sentido Ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para eliminarme Es francamente bonita, pero dudo que tenga algún efecto sobre mí La bola, Genki, es bonita Por lo menos, si es que estás agarrando una traducción, podrías decir algo parecido, ¿no? No dice nada de eso en la línea original Eres un super guerrero, de una noble estirpe de Samurai ¿Vegeta es Samurai, weón? Eso de ahí es un giro inesperado, es un plot twist de la historia De pronto te enteras de que Vegeta es un Samurai y no es un Saiyajin Se estaban drogando a lo fuerte Te honrará ser un miembro de la familia más fuerte que existe Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies Los mejores planetas del mundo, cuando dijeron esto a... Los mejores planetas del mundo Vale, 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 vale Te voy a ir, soplanuca de melas ¿Cómo está, Dieguito? No me digas que es 2-0 No les hago caso ni mierda Ahora yo le doy este sentido, me viene esta imagen a la cabeza Esta porquería que Toei se inventó el año pasado en Dragon Ball Heroes Que no tiene ningún sentido el hecho de que haya un planeta con sus anillos ahí Si por lo menos alguna vez has visto un programa de Discovery Channel y sale Saturno, te hablan de Saturno y sus anillos Sabes que eso no es posible, carajo Dejadme las bolas que utilizabais, índez Un pungol, damos piola Debería arreglarlas, tendréis un libro de instrucciones en algún sitio, ¿no? Quizá encuentre el libro de instrucciones en nuestro archivo Bien, necesito el manual de empleo de las bolas mágicas Mirar tú, qué bien documentado estaba todo Qué bien documentado Tenía un manual de instrucciones Y abajito del manual había un número de emergencia, ¿no? Y te decía, si su dragón tiene problemas para cumplir deseos o tiene diarrea, llámenos al siguiente número Ah, pero también toca avergonzarnos nosotros Ya le dimos su pequeño zamacón a España 3-0 Pero, ¿qué cosa pasa en Latinoamérica? Si hay algo parecido a este tipo de horrores en la traducción Sin duda tendríamos que hablar de Saint Seiya en latino Y es que de verdad se soltaban cada tontería Jun, hablando de la primavera y todo el rocío que en japonés no dijo absolutamente nada Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Eso fue bien simple, miren O sea, es como solamente tenías una cosa que hacer, Jun Solo tenías que leer el guión Pero no, no, tenías que ponerte en plan Becker Pero lo mejor eran las confusiones en el guión Por ejemplo, cuando Iki se roba la armadura de Sagitario Pero le tiran toda la culpa a Shiryu No escaparás, Shiryu, porque te seguiremos hasta el fin del mundo Ah, Seiya, estoy aquí a tu lado, no sé de qué estás hablando Si la tierra estuviera cubierta de agua Podríamos encontrar la felicidad Es una broma, ¿verdad? Esto sí está bien fumado Pero que bien fumado Ahí sí están cagados Ahí sí están cagados Ahí sí está recontra cagados O sea, quieren que todos los caídos en tierra muramos Nuestras armaduras sagradas están tan muertas como lo está Iki La única explicación aquí es que le habían hecho la ley del hielo a Iki No le querían hablar Y en su cara le dicen que está muerto Ah, Jefar, pero por un par de errores no vas a compararnos con España Bueno, sí, sí Por un par de errores, obviamente no los puedo comparar con España Pero no solamente son un par O sea, yo te daría la razón Pero no, precisamente el problema es que no es un par Ni siquiera son tres o cuatro O sea, es una caterva de escenas de las cuales no podemos sentirnos orgullosos Y que nos cierran la boca antes de que nosotros pudiéramos señalar a España Saori buscaba desesperadamente el casco dora Ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba ¿Qué? Conseguir esa reproducción aunque me... Quiero escuchar a Tres Quiero escuchar, quiero escuchar, Tres Antes de que nosotros pudiéramos señalar a España Saori buscaba desesperadamente el casco dora Ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba ¿Qué? Conseguir esa reproducción aunque me cueste la vida ¿Qué? Es imprescindible que yo... Buscaba ¿Qué? Conseguir esa reproducción aunque me cueste la vida ¿Qué? Es imprescindible que yo vaya allí para encontrar a alguien llamado Mo Seguiré que el castillo de Mo está un poco más a ver Ese debe ser el castillo de Mo El Mo, Mo, Mo... ¿Qué? ¿Qué? Yo entiendo que se equivoquen en una palabra Pero estamos hablando ya de un nombre De una sílaba, amigo O sea, se llama Mo El castillo de Mo Y siguiendo este ejemplo En España hasta le cambiaron el signo ¿Cómo puedes ser amigo de ese iniciado caballero de bronce? Tú, el caballero de oro Que llamamos Mo de Tauro Y no solamente hablando de estos animes populares Vamos a mencionar a Slayers Que era un anime regularmente conocido por los años 90 ¿Y cuál fue la traducción en...? Slayer, no he visto nunca Slayer 10-0 Muy tiempo, muy tiempo Eso nunca lo he visto, eh En España para el hechizo máximo de la protagonista Droga de esclavos Droga de esclavos Su máximo poder era droga de esclavos España en... Esa es... España en... En los tiempos atrás, P Le tiraba un kilo de crack en la cara Lo agarraba a opio Lo licuaba con un clorox Y te lo inyectaba directo a la vena O sea, qué bestia Cuando alguien graba Yo me imagino que está escuchando lo que dice, ¿verdad? O sea, yo ahorita me estoy escuchando Yo sé que estoy diciendo alguna estupidez o no Si me equivoco o no Y me puedo corregir ahorita Pero estos errores de doblaje O sea, es como poner a alguien a grabar Con los ojos y los oídos tapados Y sin supervisión Como el ya conocido viral De Duelo a muerte con cuchillos Es toda una escena Es toda una escena loca He estado en peleas con otras pandillas Pero nunca había visto o escuchado algo así Nunca Yo creo que van a pelear con cuchillos Y es aquí donde te das cuenta Que la confusión se da porque... Yo creo que van a pelear con cuchillos Creo que será un de la muerte a cuchillos En japonés mencionan Knife edge death smash Que bonito suena Knife edge death smash Knife edge death smash Que eso significaría algo así como Duelo a muerte al filo del cuchillo Eso le hubiera dado más sentido al diálogo del latino Pero no, este estudio de doblaje dijo Mira, ¿sabes qué? Dentro de 20 años vamos a hacer esta cagada Y vamos a compartirnos En un excelente meme Mejor también que vamos a soltarnos ahora sí Una chisporroteada de errores de traducción Como si fuera un duelo a muerte con cuchillos Son Wanda, el hijo de Polo y Tensian Ah, ya, el hijo de Piccolo, ¿ves? Ya era el hijo de Piccolo, pe weón Ya era el hijo de Piccolo ¿Por qué? Porque su... Porque Goku se había dejado Padre no es el que engendra Padre es el que cría, ¿ves? Finalmente Explota El amigable Cosmos de Toll Ah, Vegetta, la urela Que tenías hasta hace un rato Ya no está Es... Qué asco La voz de Goku, weón Cosmos de Toll Ah, Vegetta, la urela Que tenías hasta hace un rato Ya no está Es formidable Eso quiere decir Que no estabas inscrito En el registro de criminales Caballero, sí Me pregunto cuántos segundos Puedes continuar enfrentándome Contestaría tu pregunta con esto Es inútil llorar por la leche derramada ¿Entiendes? Es inútil llorar por la leche derramada Está bien Necesitamos vuestra colaboración ¡Socorro! Cáguen Has impedido lo que ella se proponía Y es un pecado tan grave Que ni la muerte será suficiente Cállate, maldita mujer Huracán Denme sus nombres, por favor M.A. Junior ¿Qué dices? Piccolo no parecía muy serio Preferí decir un pseudónimo ¿Qué te parece? No tenemos tiempo para explicar explicaciones tontas sobre las armaduras Las primeras explicaciones Esta traducción está cagada He decidido hacerte seguir un draggy man A partir de hoy, gordito, estás a dieta Ya, 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 ya basta Ya basta Ya no, o sea, yo sé El momento más triste El momento más triste Cuando Vegetta se deniega De verdad es esta mierda Para explicar explicaciones tontas sobre las armaduras He decidido hacerte seguir un draggy man A partir de hoy, gordito, estás a dieta Ya, 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 ya basta Ya basta O sea, yo sé que la tortura parece inderminable Y que quizás aún con todo esto podemos seguir burlándonos de España ¿Qué tal, Paul? Llamando vital a todo Onda vital Fuerza vital Máquina vital Sí, máquina vital O el poco conocido rayo penetrador mágico Ay, mamadita Espero que no utilices un rayo penetrador mágico Creo que todos aquí entendimos la referencia Quizás te sientes un... Esa va era porno, ¿no? Esa va era... Rayo penetrador mágico Un poco aliviado con eso Pero esas enclenques esperanzas desfallecen Al enterar de que a Galactus en Latinoamérica Lo llamaron Alberto el Hambriento Al ver... Alberto el Hambriento Y esto va a ser eco en tu cabeza y en el suelo Cagaron la cima Conciente durante todo lo que te queda del día Que chucha, ven O sea, que Don Pepe y los globos queda chico Y eso, eso solamente fue un troleo No es una traducción de Bomberman como muchos pensaban Pero esto, esto, Alberto el Hambriento Don Pepe y sus globos, ven Esta cosa es real, hijo Esto está en Wikipedia Es como encontrar fotos por... De tu abuela en internet O sea, no hay como negarlo Pero entonces, es cuando de pronto Viene esta pandilla espacial Lucas Trotacielos Y a la mierda tu mundo Masca Tabaco Trespo Y Arturito Muchos creían que esta era una... Pero dice Arturitu, ¿no? Ese sí pásate Arturitu, pásate Traducción española Resulta de que es una traducción latina Y un periodista, creo que el año pasado Se dedicó a investigar esto Y encontró la respuesta Es una traducción de Colombia Y prácticamente es una traducción oficial O sea, de hecho se escucharon estos nombres En la pantalla grande Solamente que estamos hablando De la primera traducción Del primer doblaje Del cual no hay un registro de video Pero hay un montón de gente Que todavía... Ya escuchan en sus mentes Esos nombres Lucas Trotacielos Masca Tabaco Es una vergüenza Es una vergüenza No puede ser No puede ser Y dices ya Pero ya O sea, ya no O sea, eso Igual España la caga más Pero es cuando llega el caballero de Junini No creerlo La cadena ha dejado de atacar Y se rinde Lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini Y se vienen las invasaciones de Iki Así la victoria conseguida Odiando a tu único hermano No tiene absolutamente nada Que valga la pena Si no está tu hermano Y para colmo Bueno, fuera que dijéramos Ya, pues esos son Ah, acá viene ese Takai, weón Son doblajes antiguos nada más En el nuevo doblaje de Dragon Ball Z Takai Son así, mira, son Ya no, ya Ah, traguenos con él Parece que acabamos con él ¡Ay! ¡Me quiero morir! ¡Marica! ¡Marica! Se acabó la tortura Se acabó la masacre Quiero descansar para siempre Ya no quiero salir a trotar No quiero saber nada del tabaco Soy un amigo que se llama Arturo No lo quiero ver en meses Y seguramente hoy vamos a reflexionar Vamos a apreciar un poco más El trabajo, el doblaje latino Un doblaje bien realizado, ¿no? Que todavía podemos ver en ciertas producciones Pero en realidad cuando tú veas un buen doblaje Sin importar el país que sea Hay que apreciarlo Hay que apreciar ese trabajo, ese esfuerzo Porque como podemos ver Es muy fácil pisar el palito Y terminar haciendo un montón de memes En serio, son memes estos Son memes, weón Entonces espero en mis redes sociales Que están saliendo en pantalla Y con mi... Es de verdad, es de verdad Es de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!